Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Delices Grand Cross Como siempre, deja tu like y suscríbete si no lo estás Que se agradece un montonazo y es totalmente gratis Y hoy tenemos un poco de contenido de la Old School Porque hacía tiempo que bueno, está dejando un poco de contenido digamos de PvP y demás Y bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? Y sobre todo la versión japonesa que no os traigo tanto últimamente Y esto a la vez vamos a jugar con un equipo con Lost Bay Os tengo que aclarar bastantes cosas antes de jugar con el equipo este Porque hay muchas variantes de Lost Bay Y también hay un equipo que le está dando muchísima guerra al Lost Bay Y lo revienta, así que si queréis verlo pues apoyad este vídeo Tendré descripción como siempre a todas mis redes sociales Los formularios para uniros a los clanes Voy a darle caña a trazar el clan japonés Así que dadle a los formularios, enviad formularios para poder uniros Tenéis también los clanes de la versión global Que ambos son de los 100 mejores del mundo Así que os recomiendo uniros y habrá más Probablemente 3, 4, 5, no sé cuántos habrá Depende de la gente que salga Y de momento hay dos clanes Así que lo que quiero es organizar bien el segundo Para cuando haya el tercero Así que bueno, ya sabéis Mandad formularios, ¿vale? Que los tendréis en la descripción Para la versión global y para la versión japonesa Y tendréis todas mis redes sociales El Discord, todo, ¿vale? Así que os recomiendo echarle un ojo Twitch, ya sabéis que hoy no hago directo Hago directos todos los días, menos viernes y sábados Así que bueno, vamos a ello Llevo el equipo con Lostbein, Starosa y Elidiosa El mejor equipo yo diría que sería Lostbein, Elidiosa y King Sería el equipo que más se ve Y llevar de cuarto a la Merlin Verde La Merlin Verde se usa muchísimo la versión japonesa El problema es que no la tengo subida, ¿vale? Entonces como la tengo subida Que estoy subiendo muchos personajes de versión japonesa Porque la tenía un poco Que no tenía mucho tiempo Entonces, pues bueno, pues Me estoy poniendo a ello También están dando ahora al Hawk ¿Vale? El Hawk este free to play Que la verdad que es Es una delicia O sea, el Hawk El Hawk free to play es una delicia O sea, es muy buen personaje Y bueno, pues lo están dando ahora bastante Así que lo estoy subiendo Y bueno, porque estoy aprovechando Que está más barato subirlo Y bueno, vamos a ello Vamos a darle ¿Vale? Vamos a jugar con Lostbein Y ya sabéis Con lo que os subí ayer Que, bueno, pues Las estrellas Ahora vamos a poder Digamos que Tenerlas en todos los personajes A pesar de que el personaje No tenga la ulti subida Quería jugar esta Este Bueno, estos combates Con el Lostbein Como lo llevo yo Que lo llevo una estrella de Super Awakening Y ya saca 3k de poder Se nota muchísimo la diferencia de poder Frente a Deriri Pero bueno, Deriri es que es normal Tiene el Super Awakening al 4 Y tiene la ulti 5 de 6 Este Lostbein tiene la ulti 1 de 6 Y Super Awakening al 1 Porque no se puede subir más Por el momento En cuanto meta en la actualización Pues lo tendré que subir A 4 estrellas De Super Awakening Y se notará que va bastante Más fuerte Mi Lostbein A pesar de que le faltan Dupes Como digo Vale Ataca a Yelostarosa Ayer os subí un vídeo Por cierto De un juego que se llama Gainshin Impact Que bueno, pues os recomiendo Echarle un ojo Lo subí al canal secundario Ya sabéis que lo tenéis por descripción Que ahora mismo subo Brawl Stars Al canal secundario Y bueno, vamos a ello Os subiré me imagino Otro vídeo dentro de un rato Imagino No lo sé De Seven Deadly Sins Grand Cross Así que Veremos a ver si me da tiempo Vale Voy a tirar esto Vamos a tirar esto Voy a tirar esto Ahí está Perfecto Pa, pa, pa Pa Full counter Vale Ok Full counter Otra vez Ahí está Lo hace crítico Pero no tengo cartas Ahora mismo De De Meliodas En la mano Hmm Interesante Van bastante fuertes Estos tres Creo que igual Probablemente El que lleve Los dupes De más Para que No le haga Tanto daño Y me saque tanto CC Creo que es el Starosa Creo, eh El Starosa lo lleva Bastante fuerte Por lo que parece ser Vale Le ha quitado la postura Starosa Vale Nos quita ahora mismo La ultimate Parece ser Si nos ha quitado la ultimate Vale Pero me sube la carta de nivel Así que perfecto Por mi Vale A ver Eh Voy a tirar Esto Esto Y esto Debería de guardar alguna carta De los Bain Pero bueno Solo tengo una Así que Pa, pa, pa Perfecto La atacamos ahí con Starosa Que no pega poco Y full counter otra vez Vale Perfecto Lo malo de Starosa Es que le baja daño Al Lost Bain Vale Lo malo es que El Lost Bain Pierde daño Por culpa de Starosa Por lo tanto Yo diría que lo mejor Sería con King Llevar a la Lidiosa Con King Con Lost Bain Y luego a la Merlin De cuarto Pero bueno Hay que adaptarse Vale Lo que tiene la cuenta Es esto Y bueno Pues como os enseño En los revisando cuentas Que por cierto Si queréis Otro revisando cuentas Apoyadlo Y tendréis otro Revisando Y tendréis otro revisando Mañana en directo Revisaré Y me imagino Que tendréis el lunes Me imagino Que será lo más pronto Que poder hacerlo Vale Vamos a tirar Esto Vale Voy a tirar Esto Vamos a tirar Voy a tirar Primero Esto Para quitarle Esto Vale Ahora tiro Esto Y ahora tiro Esto Vale Voy a quitarle la postura Directamente Creo que se la puede quitar ¿No? Sí Se la ha quitado Perfecto Bien Ahora va la ulti Perfecto Conta Pum Ahí está No le quitamos mucha vida ¿Vale? Porque ya sabéis Que el los bin Con la ulti al uno Por encima tiene el debufo De el mandamiento De Staros Por lo tanto No va a hacer mucho daño Y ahora le toca Al Scanor ese Vale Al Scanor ese Vamos a ver cuánto nos pega Vamos a ver cuánto nos pega Al Scanor este No sé cuánto va a pegar Ya os digo Lo suyo sería Subir al King Azul Que es un muy buen personaje Vale Entonces le iré comprando Los dupes que me faltan En la tienda También En la Coin Shop Y lo subiré Y lo empezaré a usar Me imagino Con el equipo Pero de todas formas Mola más Otro equipo Que el otro equipo Sería La Sting nueva ¿Vale? También llevaríamos A Lilia Y llevaríamos Al Demon Melioda Sería un equipo De perforación Digamos Vale Voy a tirar Esto Para no dejar Que haga nada ¿Sabes? Porque Si no las turnios Se va a poder tirar La ulti Y como tira la ulti Pues bueno Se va a correr Toda la vida Básicamente Así que La atacamos Ahí está Perfecto Tengo la ulti Melidiosa Así que perfecto Tiene skins Este señor Compradas De la Lidiosa Y de la Starosa También yo tengo skins De la Starosa Como es obvio Pero parece ser Que tiene más Por lo tanto Me imagino Que por eso Me saque esos 3k de CC Porque fijo Que lleva con mi CC También Vale A no ser que lleva El Super Awakening Muy subido Y por eso No le hago tanto daño Vale Está Otro más Si me ataca otra vez Al Starosa Me lo mata ya O sea Al Starosa Ya están las últimas Vale Ok Vale A ver Vamos a tirar Esto Esto Y esto A ver si atacando En área Soy capaz De quitarme de en medio La Lidiosa O al menos Quitarle La pasiva De una vez por todas Vale Atacamos ahí Pa 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 Full counter Ahí está Crítico Perfecto Suba plata a la carta Ahora no subió A plata a la carta Pero si tendría que subir Si la usas Pues me imagino Que no subirá Ahí ya está Pues yo juraría Que aquí también Claro Solamente este sube Si te atacan En su turno Me imagino Entonces en tu turno Pues no cuenta Pues un poco F eso Pensaba que iba a contar igual Vale Se tiró también la curación Estos combates duran Muchísimo La versión japonesa Sobre todo porque A mí me falta Super awakening Ya os digo O sea si tuviese Super awakening Me ha subido Ha tirado la ulti Ha tirado la ulti Tirado Vale Yo no voy a tirar Nada tampoco Vale Así que Relax your tits bro Porque no voy a tirarte Nada tampoco Full counter Para que no me ataque Esto también Y me tiro aquí El escudo El escudito Vale Bien Perfecto Cargamos Bueno tengo Podría haber tirado la ulti O sea cargar la ulti De los 20 realmente Pero bueno No va a ningún lado Porque el daño que voy a hacer Va a ser nulo Ahora mismo Así que voy a guardármelo Para la siguiente ronda Vale Ok Vamos a protegernos otra vez Voy a tirar Esto Vale Ahí está Perfecto Nos protegemos Y tengo la ulti De los 20 Y ya no tengo De buff De ataque Ahí estamos Y tengo Tres cartas De los 20 La ulti Más tres cartas Así que Bien Yo lo voy a pegar Bastante ahora mismo Con esto El objetivo Es quitarle la pasiva A la señora Elizabeth Ese es el objetivo Vale Me ha astoneado Me quita la ulti Ahora Vale No me baja el escudo De los otros Perfecto Pero me suben las cartas De nivel Así que perfecto Vale Tiene la ulti El estarosa Digo el escanor Voy a atacarla En que sé Que de sobra Que no los tuneo Pero bueno Pa Pa Vale Le he quitado La pasiva El lidiosa Así que perfecto El lidiosa Sin pasiva Le pegamos Con eso Para hacer un poco De daño Y tiene Menos 20% Juraría Que quitaba 20% El señor Estarosa De su mandamiento Así que tiene Menos 20% De daño Ese escanor rojo Vale 20% menos de daño Lo cual me viene Bastante bien Sinceramente Vale Va por estarosa Va por estarosa Si me mata estarosa Sale escanor rojo Que me es Ahora mismo Más útil Que estarosa La verdad Vale Me mata estarosa Perfecto Va a ser escanor rojo Ahora mismo No me quita cartas De De estarosa Porque no tenía cartas En la mano Tengo todas las cartas Subidas ahí De rango Vale Ok Se va Se va a curar Otra vez Ahora mismo Tirar esto Vale Vamos allá Perfecto Y voy a tirar Esto por limpiar Un poco de mano Y ya está Sabes Porque no puedo hacer otra cosa Tengo un montonazo De cartas De los O sea Tengo 5 Cartas De los 5 cartas De los Si le tiro Una ulti Ahora mismo Esto es una locura Si le tiro una ulti Ahora mismo Esto es una locura 5 cartas De los Hace un 20% Más De técnica Secreta Por cada Carta Entonces Es un 100% Más De daño El doble De daño Que lo voy a hacer O sea 100% Más Es el doble Porque es otra vez Entero ese daño Así que sería el doble Tío ¿Cuántos stuns Tiene este pago? Tío Hola Hola ¿Cuántos stuns Tienes? Hola ¿Y esta suerte Tío? ¿Cuántas cartas Tiene de De stun Tío? No entiendo No comprendo Cuántas cartas Tiene este hombre Para stunear O sea Tiene 50 millones De cartas Más stunado Entre 3 turnos Y para encima Con una carta De plata mínimo Plata oro ¿Sabes? Mínimo Es que no lo entiendo ¿Otra más? ¿Va a tirar o qué? ¿No se le acaban Las cartas de stunear? Vale Se tira el escudo Ok Vale Vale Ok Vale Vamos a tirar Esto Esto Y esto Precisamente Vamos a ver cuánto daño Hago con esto Full Conto Ahí está Perfecto Ni tan mal daño Pop Y se ha muerto El los binja Directamente No podía hacer nada Porque tengo el los binja Con la ulti al 1 ¿Vale? Y me has tuneado Durante 3 turnos seguidos O sea Ha sido absurdo O sea Sinceramente ha sido absurdo La verdad Ha sido bastante Pero bastante absurdo Ha aguantado muchísimo O sea Ha sido absurdo Porque es que literalmente Me has tuneado Durante 3 turnos seguidos Y no tenía para cubrirme Fire Vale Perfecto Nos quita eso Con el king Otro gallo cantaría También os digo Vale Vamos a juntar Aquí Voy a quitarles Uno de la ulti Así cargo la ulti De escanor Ya Directamente Lleva a estar o sal También Así que bueno El mandamiento Se va a aplicar Otra vez Vale Está haciendo ya daño Los últimos turnos Ya estamos Los últimos turnos Que nos hace daño Digamos Las rondas Así que eso va a ser Una molestia La verdad Pero imagino Que ahora ya No le tocarán Cartas De Elizabeth No Se ha tirado 50 millones De cartas Digo yo Que no le tocarán Ya más Vale Estarosa Que se mete El debuff No me mata Por poco Pero no me mata Vale ¿Por quién voy? Creo que voy a ir a por Voy a por el idiosa Porque el idiosa Si me stuneo ahora mismo Me la lía Si me stuneo ahora mismo Me la lía Así que voy a quitar el idiosa De en medio Pum El idiosa afuera Perfecto Vale Uno menos Y me he quedado un hit Así que ya está He perdido directamente Lleva a Deriri de último Y ya está O sea Me ha ganado un equipo Que no tiene ni pies ni cabeza Porque yo llevo un equipo Que también no tiene ni pies ni cabeza Me has stuneado durante Tres turnos seguidos Tres o cuatro Con cartas de la hostia De la verno ¿Sabes? Con la Con el idiosa Pero bueno Es lo que hay A veces el RNG no está de tu suerte Y ya está De tu lado Así que bueno Vamos a darle caña Siguiente partida Me gustaría ya os digo Tener el king subido Porque el king subido Pues iría bastante mejor O sea El equipo de los bien Sería con el king Con el king azul Este no es el equipo De los bien Digamos en sí ¿Vale? Sería con el king azul Y la Merlin de cuarto Importante Para tener la ulti Que es lo fundamental De los bien Rosear la ulti Yo como no jugaba Digamos a equipo de los bien Por eso no tengo subidos A esos dos ¿Sabes? Porque yo solo jugaba Con equipo de Deriri Y demás Y bueno También he jugado Con equipo de Scano Rojo Entonces por eso No tenía esos dos subidos Y bueno Vamos a ver ahora Porque Vamos contra un los bien ¿Vale? Pero lleva La Este en verde Interesante Vale Vamos a ver Voy a ir a por Esta señora ¿Vale? Y vamos a tirar Full counter aquí Perfecto Me podría tirar Un escudo Para proteger un poco Pero va Creo que no es necesario Porque si ahora mismo Me ataca en área Nos ayuda un poco La verdad Vale Ahí está Empezamos Empieza la fiesta Escudo y full counter Vamos a ver que hace Este hombre Tengo dos cartas De los bien Ahora mismo ¿Vale? Personas de ataque en área Y tengo miedo De cargarle La ulti Bueno la ulti La pasilla Mejor dicho Que agarran capa Las cartas De los bien enemigos ¿Qué hace? Pum Nos bloquea la ulti Vale Full counter Vale Nos ha bloqueado la ulti Ok 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 Con que esas tenemos De que me bloqueas la ulti Vale 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 Vamos a protegernos Dos veces Le acabo de liarlos No me había fijado En la carta Quería tirar Tendría que haber juntas Dos cartas Vale No me había fijado En la carta Que había tirado Estaba entre Pensando Entre Porque bueno Esto suele pasar Muchas veces Cuando grabas Vídeos Vale O estás comentando Un vídeo Lo que sea Pues estar más pendiente De lo que hablas Que de lo que juegas ¿Sabes? Y quería Estaba dudando Si tiras esta carta O juntas dos cartas Pero bueno Quería limpiar cartas Sobre todo Porque tenía muchas cartas Y quería que me saliese Más de los bien Sobre todo Para atacar Unitarget Sabes Que no fuese en área Porque no quiero cargar La pasiva Esos los bien Vale No me he pegado mucho La este Perfecto ¿Cuánto va a pegar Este señor? No pega mucho tampoco Ahora mismo Vale Tiene la ulti Este hombre ya Tiene la ulti Vale Vamos a hacer una cosa Que va a ser La siguiente Vamos a stunear Al los bien Vale Vamos a dejar Vamos a ir de uno en uno ¿Vale? Vamos a dejar Que nos pegue la ulti El goder Pero vamos a stunear Al los bien Porque no quiero Que me revienta Ahora mismo ¿Vale? Así que le pegamos Así Perfecto Aunque bueno No debería de poder utilizar La ulti Ahora mismo O en su sano juicio No debería de usar la ulti Porque haría menos daño ¿Sabes? Pero bueno Lo voy a stunear por si acaso Para que no me ataque mucho ¿Sabes? Pegándome a la vez Con goder Y que me reviente Ahora mismo Vale Nos pega con eso No me quita de atacar Perfecto Tira la ulti Ahora yo hubiese tirado la ulti Primero y luego Lo de sabitar ataque Vale Ok Ataca a mi elidiosa Perfecto Y aparte sin de turno Tiene la ulti otra vez Vale Entonces A ver Vamos a tirar Pues casi que voy a tirar Esto Aunque igual tal vez No debería del todo Hacer esto Vamos a hacer esto Porque es que si no No hago nada ¿Sabes? Así que vamos a ir a por Esa sting Nada más crítico Le ha hecho crítico ¿Cuántas cartas? Solamente tiene una carta Tiene una carta ¿Tiene una carta o dos? Esa carta de oro Que tiene ahí Puede ser también De los bin Puede ser No sé exactamente Si es de los bin o no Ojo Mira un escudo de oro No sé si es de los bin o no Exactamente Pero esa carta También puede ser de oro Esa carta Que habéis visto ahí Puede ser de oro Le subo una carta De plata oro A ver que hace ahora Nos bloquea otra vez Las ultis Nos bloquea también Las ultis otra vez Y no me bloquea de esta rosa Porque la tengo en posición De counter Por eso lo he puesto En posición de counter Para tener al menos La ulti de esta rosa Vale Nos ha gastado ya La pasiva de Elizabeth Ok Vale Vamos a tirar Esto No me acuerdo Que hacía la La ulti De esta señora Tío Pues acaso La voy a stunear Vale Pero no me acuerdo Que hacía ahora mismo Nos metemos Escudo de oro Ahí estamos Perfecto Y la voy a stunear Vale Por si acaso Tiene mucho daño La voy a stunear primero Para que no me meta la ulti Que me pueda curar Con la ulti De mi Elizabeth Por si acaso Sabes Que no me haga mucho daño En mucho burst damage Y que me reviente Sabes No me quiero fiar Ni lo más mínimo De la sting No me acuerdo Exactamente que hacía O sea la sting verde No me acuerdo exactamente Que hacía su ulti Vale Nos ataca No me mata a esta rosa todavía Se ha quedado un hit Vale Se la ha jugado Yo creo que pensaba Que me mataba A esta rosa Y se ha confiado Vale Tiramos esto Vale Perfecto Tiramos Esto Vale Juntamos aquí cartas Vale Ya está Ulti de esta rosa cargada Nos curamos Tiramos escudo Y más o menos Vamos aguantando Bien Bien Nos hemos curado Tiramos lo de rebotar daño Y aparte tiramos escudo Para aguantar más Bien 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 No vamos mal Se le van a quitar Todos los debuffs Ahora al Lost Day Bien Tengo ya el full counter De la ulti de esta rosa Bueno Que realmente es el blackout Titan Es que no es el counter Es el blackout Lo sé compañero Lo sé He visto la animación 50 millones de veces Y he hecho Showcase y demás De esta rosa Vale Que llevo igual ¿Cuánto llevo? Ya Creo que llevo 5 meses Ya subiendo el juego Creo 5 meses Y jugándolo más Porque Tenía otra cuenta Antes de la versión japonesa Con la que empecé Vale Va la ulti La este Me quita bastante Tampoco tanto Pero quita bastante Vale Tiramos el counter Ya de una vez por todas Vale Perfecto Y ahora vamos a empezar Pam Y Pam Vale Con esto ya Creo que ya me quito La este de en medio Para que no me bloquee más Las ultis Perfecto Y ahora Vamos a pegarle un poco Al goder Que si me lo quito de en medio Realmente si me quito el goder de en medio Ya Triunfo O sea porque El goder me molesta bastante Me molesta bastante Un king King azul Pero 75 No está 80 King azul King azul Pues el king azul Me lo puedo reventar Con el starosa Si le pego bien Le puedo enchufar bien Realmente Le puedo enchufar bastante Bastante bien Vale Va a tener la ulti cargada Al los bin Le puedo quitar la ulti Al los bin También Cierto es que le puedo quitar La ulti al los bin Va a tirar Buffo Tirar dos cartas Vale Tiramos escudo Vamos a Tirar esto ahí Perfecto Y vamos a Hacer el full counter Por si acaso El king intenta hacer algo raro De petrificar Lo que sea Vale Y ahora pues Stuneamos al los bin Para que no aproveche Ese buffo de daño ¿Sabes? Ya está No lo aprovecha Y fuera Vale Bien Aunque creo que duraba Sí Dura tres turnos Va a ser complicado esto Esta partida La tenemos bastante complicada La tenemos bastante Pero bastante difícil O sea Ya os digo El equipo El equipo bueno Sería Lost Bane King Y el idiosa Ese equipo Es una locura Es una maldita locura Ese equipo Vale Full counter Perfecto Media vida Nos tira la ulti A ver Ha perdido daño Es que no sé por qué hace eso Porque pierde daño Realmente Pierde un 20% de daño Al hacer eso Full counter Vale Está Es que está en media barra de vida Media barra de vida Vale ¿Me puedo quitar al Gouder de en medio? Me va a reventar el Lost Bin Lo sé Soy consciente yo que me va a reventar Pero es que ¿Qué queréis que haga? ¿Sabes? Voy a tirarle esto A ver si me quito el Gouder de en medio Al menos Quitándome el Gouder de en medio Voy contra dos personajes Y no contra tres ¿Sabes? Vale Gouder fuera Perfecto Para que no se tire rank ups y demás Vale Las cartas esas de oro y de plata No eran de Gouder Le he quitado una carta de bronce Así que Probablemente tenga una carta dos de Lost Bin Fácilmente Así que También me falta el Escanor rojo Que está de cuarto Y va a salir con 50% más de De estadísticas de vida Relacionadas con la vida Pero aún así Es que ese Ese daño que tiene extra Me va a reventar Vale Estarosa fuera ya Me la ha matado ya Gasto una carta Y ahora va a tirar la ulti Me va a matar los dos Lost Bin y el Lidiosa Están fuera ya Buenísima Ah no Lost Bin ha aguantado Los Bin ha aguantado Espérate Me quitas cartas de Lidiosa No me ha atacado otra vez Ah pero tengo Tengo el debuffo este De que no me deja Tengo el debuffo de que no me deja Atacar tío Vale vamos a ver Eh Cómo hago yo esto ahora Voy a tratar de mover las cartas Vale a ver si con un poco de suerte En cuanto me maten a Lost Bin Se me juntan cartas de Escanor Y tengo una ulti Si tengo una ulti Me quito al Al Meliodas de en medio Aunque bueno Me puede petrificar realmente Y si me petrifica todo el rato Pues he perdido También es cierto Vale Meliodas fuera Y ahora me petrifica ¿Verdad? Ahí está Petrificado Vale A ver si se juntan cartas Al menos Bueno bueno Se han juntado cartas Que me interesan Ahí está perfecto Así tengo la ulti ya Y el turno que no me petrifique Le encasco una ulti Chaval que va a flipar Le encasco una ulti Pero vamos De calle No sé si Mi Escanor Si ahora le meto una ulti A A el Meliodas Lo guansotea o no No tengo ni idea Lo guansoteará o no Si lo guansotea Lo tenemos Allá va Ulti de Escanor Lo guansotea o no Lo guansoteas Lo guansoteas Todavía podemos hacer algo No sé si voy a poder cargarme Al King todavía Porque le queda bastante vida Vale Lost Bin fuera Perfecto Ahora queda el King El problema de King Es que como tengo todo el rato Para Para lo que viene siendo Petrificarnos Estamos F O petrifique todo el rato O así simplemente ya está Bueno Hemos peleado bastante bien La verdad El combate ha estado bastante Pero bastante guay Así que en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le des un buen like Que te suscribas Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo